Aquí la famosa parte del muro es amigos Wall We need to build a wall A fucking wall Y muy buenas amigos como estamos todos Sean bienvenidos y bienvenidos a una nueva A una nueva entre comillas serie del canal Porque bueno ya lo habíamos jugado Sonic 3 and Knuckles para hacer a Genesis Regrabando porque ya como les dije Lo habíamos jugado en 2015 Bueno aquí están mis tres archivos suculentos Bueno este no se ha terminado del todo Pero bueno pues que dicen Tres archivos suculentos con toda la emeraldas Y vamos a empezar un archivo nuevo con Sonic y Tails Porque aparte de Sonic 2 pues aquí no hay Tanto problema con el tema de Que tema? Ah si con el Tema de las horas especiales osea aquí Tails Literalmente se queda detrás de ti no te jode Por lo que vamos a jugar con Sonic Tails Eh puta no que que hice? Eh ok ya, ya, muy bien Este es el primer juego a Sonic que contó con Introducciones de tiempo a mis amigos Por lo que aquí estamos pues regresando de Sonic 2 Técnicamente no donde lo dejamos Nos convertimos en Super Sonic Vamos hablando del torneido Hasta que de repente pues llegamos acá a Tepec Y aparece un flight que nos viene a robar las emeraldas No porque de Ah mira te 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 asalto Vido plomo y pues ya no Pues Sonic fue asaltado Y como no hay ninguna oficina del ministerio público Y como no sirve la destitución pues Pues aquí esta jodido no? Pero bueno esto es Sonic 3 and Knuckles amigos Mi juego preferido de la franquicia Sonic Por si alguien todavía no lo sabia Porque es que este es tan hermoso amigos De hecho como sabrán o no? Eh a puta Ah marito macaco Como sabrán o no amigos amigos Esta es una combinación de dos juegos Sonic The Hedgehog 3 y Sonic & Knuckles Porque iba a ser Oficialmente un solo juego Pero por cuestiones de tiempos y espacio Finalmente terminó dividiéndose en dos Terminó dividiéndose en dos juegos distintos Por lo que pues En aquel entonces había De hecho en este juego se introdujo una tecnología Conocida como Lock On En donde comprabas el cartucho de Sonic & Knuckles Y le ponías encima el cartucho de Sonic 3 Y tenías el juego completo que es esto Era, era magia no creen todos esos amigos Pero bueno esta es la primera zona especial Porque como todo juego Sonic bien hecho Pues hay esperanzas que reconectar no? A diferencia de la zona especial de Sonic 1, Sonic CD y Sonic 2 Estas las tolero mas Porque digo pues Ah Uno va practicando aquí en cambio las otras Era mas de suerte Sobre todo Sonic 1 Y tendré que rezar para que Ay a ver que momento me cagan no? También este juego tiene una banda sonora increíble Así de cojones A ver aquí me tengo que concentrar Tiene una banda sonora increíble Amigos en serio Por lo que me van a abrir tararear Un montón de veces Porque en serio esta hermosa De hecho hay rumores Sabes amigos Algunos medianamente comprobados De que Michael Jackson Pudo haber estado involucrados En la realización de la banda sonora De este juego Así es el mismo Michael Jackson Digo mismísimo No se porque no estoy hablando bien hoy Como que no dormí Eh pues y cuando uno no duerme Pues ya ya caga no? Y ya! Si te los desamino la primera esmeralda Que es de color verde Eso se va complicando por supuesto Pero bueno Pues que quien le parece esta esmeralda no? Ya! En este juego tenemos como Es una vez que hayan los dos juegos Sonic 3 y Sonic and Knuckles Pues ahora tenemos que reconectar 14 esmeraldas Sin embargo primero tenemos que ganar 7 Podemos ser Super Sonic Y luego las otras 7 Super esmeraldas Con las cuales podemos convertirnos en Hyper Sonic Por lo que pues muy bien Ah marita sea Te mueres macaco También este juego se introdujo Un nuevo Se introdujo un montón de cosas nuevas Entre ellas este nuevo movimiento Que acá puta madre Que acaban de ver Eh así vamos a Hacer una especie de escudo Un ataque instantáneo Esto es bueno Esto es Angel Island a los amigos Espera Aquí hay un escudo Que les quiero mostrar Ah coño vale Siento que esta muy Ah marita sea Sabia que iba a pasar eso Ah Lo sabia Pero bueno Aquí tenemos un escudo de agua El cual como novedad Aparte que vamos a rebotar bonicamente Ahmm Pum pim 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 Bueno eh Podemos respirar en el agua Así es ya Ya no Las burbujas ya no serán problemas Porque ya tenemos el escudo de burbuja No? Así que creo que aquí había un secreto Eh no No se podía romper la piedra Lo movieron Lo cambiaron Ah ok Es hacia el otro lado Tu 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 Pi tu tu Pi tu tu Ya Ajá Entonces ya tenemos mis amigos Una Invención con ese tema bonito Pi 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 pum pum pi pi A coño de la madre Osea miren esta animación Este el juego destaca mucho las animaciones Y ver hay que medication Sobre todo no lo sepsos de Sonic Pero bueno Series que si no hicieron ningún cambio Bueno el de su seria unmi.'" Un mini jefe Tuvier no lo podamos matar Pero mas adelante lo veremos otra vez Y si, se quema la isla Es amigos, que trágico, no Si, la primera vez que vi esto dije, wow Este juego viene con todo, porque si, no joda O sea, eso del efecto que se quema la isla Y todo eso, bueno, eso que está en el Las farolas, para que se pregunte, es un Un bonus, en donde puedes obtener Escudos, anillos y demás Y este es un anillo especial Pues para la fase especial, no Yo en 2015, erróneamente le llamaba Bonus a toda zona especial, pero no, los bonus son unos Y las fases especiales son otras, esta es la segunda Ya tenía relativamente su truco No sé si vaya a dejar completo Las partes en las que muestro Las zonas especiales, porque, digo, es muy tedioso Estarme agarrando bolas azules, digo Ni que estuviéramos jugando Blue Sphere Vamos a ver, que esferas más tenemos que estar agarrando Aquí, cuidado, porque La podemos cagar, estamos propensos A ello, por lo tanto aquí, girito rápido Y así es, amigos, con el segundo esmeralda del color Naranja No sé por qué, si no tiene nada que ver con el color del escenario Pero bueno, allá ellos, ¿no? Y de hecho, aquí se ve amarilla, que raro Pero bueno, son y gotuna esmeralda del caos Ajá Ni siquiera hemos terminado el primer acto Y ya tenemos un par de esmeraldas Y sí, aquí cambia la música, pero me gusta más esta Nunca entendí por qué cambiaba la música en esta parte Digo, es la música del acto 2 Porque sí, este juego Algo que también introdujo fue La existencia de temas distintos en cada acto O sea, no es como los juegos anteriores de Sonic En la que, pues, que todos los actos son la misma suerte En esos temas, no Aquí es distinto, ¿ah? Bueno, este es el escudo de rayos Y es el escudo de fuego Este temazo me encanta ese, amigos Pero bueno, aquí tenemos entonces al jefe que vimos anteriormente Y bueno, como tenemos el escudo de fuego Puedo mostrar, puta Bueno, nos podía dar con su jueguito, ¿no? A ver, vamos a ver si puedo Bueno, otra cosa nueva que incluyeron Porque este juego tiene un montón de cosas nuevas Me encanta Ah, bueno, es el letrero que se puede mover Y aquí los actos están totalmente conectados No es como que te veas el acto y empiezas en una parte X De la misma zona, ¿no? Aquí empieza inmediatamente después, amigos Pues pues, o sin anillos Pero bueno Ajá Me encanta esto Me encanta Sonic 3, lo amo Le daría un beso al juego si lo tuviera en físico Pero bueno Esta es la tercera zona especial Ah, coño, casi la cago ahí Joder Cuidado, man Porque digo, esta no es tan difícil Sobre todo una vez que les cogen la práctica Pero, a veces te la puedes cagar Sobre todo si te pierdes Porque Sonic empieza ahí muy rápido Y bueno Como les pensé al principio del video Pues aquí Tails va a tu espalda Por lo tanto, no está jodiendo Como en Sonic 2 Por lo tanto, pues aquí sí podemos Optar por tener a Tails de nuestro lado ¿No? A nuestro amiguito, ¿no? Como en Sonic Mania ¿Qué les parece, sabios? Bueno, muy bien Ya faltan solamente treinta y tantas Veintitantas, veintidú Es que en serio Necesitamos continuos Para facilitar la vida, ¿no? Digo, no suelo perder tanto en este juego Porque ya no tengo un tanto dominado Pero, pues ya saben, ¿no? Uno no puede cagar Y así tenemos el melalda de color Rosado, fuchsia, rosa mexicano Rosa mancera Como quieran llamarle, ¿ya? Pero bueno, muy bien Ya tenemos tres melaldas Ajá Disculpen si estoy hablando como el culo Ya saben, no dormí, ¿eh? Por lo tanto, cuando no durmo Hablo como la mierda, ¿no? Bueno, ya Así Angel Island Zorak 2 Ok, aquí tenemos que Ok, muy bien Con qué pasa Empezó a suena raro Los efectos de sonido Ah, no, es hacer otro raro Sonic Priest Esta parte me encanta Bueno, creo que ya no hay más agua Pero de todas maneras Este temazo de sabedos Me excita Fuera de broma Me llega a generar cierta satisfacción ¿Qué? Quiero que esta parte es para Knuckles Porque, pues, como en este juego Sobre todo la parte de Sonic a Knuckles Introduce al personaje Knuckles A Knuckles Ah, no, creo que esta parte es para No, pues no Esta Sí es para Knuckles Se introducen partes exclusivas Para el personaje Knuckles Por lo que Pues sí, ¿no? Como tiene el poder de Poder romper Cierras cosas con sus puños Eh, se hace más sencillo Algunos aspectos, ¿no? También puede planear Pero salta menos que Sonic Eh, para esta serie No, no jugamos con Knuckles Pero bueno, ¿no? Nada más para que sepa Que se puede jugar con Knuckles, ¿no? Más adelante A ver si encontramos La otra zona especial Que hay en este acto Porque hay dos En este acto Ah, mira tú Llegué Perfectamente Podría estar escuchando este tema Ahora seguidas A ver No había nada aquí Algo aquí abajo Eh, aparte de Posiblemente agua Porque es que en serio Yo recuerdo que la La zona especial Estaba más abajo, ¿eh? Bueno Ya tenemos el escudo de agua Vamos a comprobar, ¿no? Vamos a probar si hay Si hay algo aquí abajito Eh, creo que no, ¿verdad? Ah, mira tú Sí, aquí está Perfecto Para yo tener una vez La cuarta semeral, ¿no? Esto está como temática navideña, ¿no? El colorcito Eh, rojo y blanco Todas estas horas especiales Bueno, me parece En Sonic Mania Eh, Sonic Mania En modo Mania Eh, Mania al cuadrado Eh, nada más que ahí Ya no son para poderes Veanlas como ustedes recordarán A ver aquí ¡Joder! ¡Ah, cómo sigo vivo! ¡Cómo le hice! Así que esa parte Sí tienes que hacerla Con mucha precisión No joda Joder, man Esto sí Sí te pone de punta esto Te pone el pelo del culo Como escarpias A ver Este temazo Me encanta A ver aquí Esto es así Vamos contorneando La weá ¡Ajá! Y así estuvimos Se me dio la cuarta esmeralda Que es de color azul Debería ser roja Por el color del escenario Pero a mí no me juzguen No Lol Bueno, ya Esmeralda azul Ya tenemos cuatro esmeraldas Yo creo que Podríamos conseguir un par más En esta edición Incluso hasta podríamos terminarlas Pero bueno Tendría que Encontrar muchas esmeraldas En la próxima zona La cual me gusta Es más Les voy a dar un spoiler Pues que seguro muchas veces Ya lo saben, ¿no? La siguiente zona Es de agua Pero a diferencia de la Averin Zone La mierda O la Quantic Rain O la Tidal Tempest Que es la única En tonero más o menos Esa sí me gusta O sea, la La Hyrosity Zone Que es la próxima Me gusta mucho, ¿ah? Porque principalmente La lograron arreglar De cierta manera Que no fuera tenioso hacerla Matamos al rinoceronte ¡Sí! ¡Puripu! ¡Puripu! ¡Coño de la madre! Sí, ha dejado un fuego azul Por el corazón Un fuego ojo La guapa ¡Puripu! ¡Coño, Sonic! No me digas que no puedes llegar a ver ¡Inercia, Sonic! ¡Inercia, please! Como iré la canción De Bruce Dickinson ¡Puripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Bueno, aquí ya estuvimos Ahora sí, vamos a terminar el nivel Como se debe, ¿no? Porque ya no hay más horas especiales A ver, aquí hay un macaco, pero creo que sí Nos vamos arriba del árbol y tenemos un escudo de fuego Porque el jefe de este acto Se facilita con el escudo de fuego Una vida extra, amigos La primera que obtenemos en esta ocasión Yo generalmente suelo terminar Sonic 3 Anogols Con unas 20 vidas, si bien me va Por lo tanto, esperemos que aquí se repita aquello Pero bueno, vamos entonces ahora con el jefe Que es, pues, Enmarro Bueno, primero, miren esta escena, eh Sobre todo miren a Tails O sea, como que tratan de alcanzarlos y luego Como que, ah Le pegan, pero bueno Como que tratan de alcanzarlos, pero siempre se queda atrás Pero bueno, como si se yo tengo vida sin frita No pasa nada Y ahora sí apareces, amigos Me encanta este juego, este nivel sobre todo Bueno, aquí está Robotic, amigos ¿Quién más, no? A ver aquí Gracias al escudo de fuego puedo hacer esto Dar un golpe desde antes De hecho, podríamos darle otro más Pero por si acaso Me espero, ¿no? Porque luego se aparece y te trolea bien feo Tururururu Aquí está el violador por exigencias, amigos Es el Dr. Robotnik Que quiere que le llame el Dr. Egeman El Dr. Hombre Huevo Pero yo le llamo Robotnik De cariño, ¿no? Bueno, aquí, amigos Voy a empezar este temazo Y empieza a caer la cápsula Que como menciono Cada juego es distinta Pero bueno Aquí rescatamos a los animalitos del bosque Disculpen si no estoy hablando bien Les juro, no dormí casi nada Pero bueno Acabamos así, amigos La Angie la lanzó Porque al igual que Sonic 2 Son solo dos actos Pero bueno Aquí está El Knuckles El Knuckles, amigos Y así Te voy a trolear Te voy a pisar Pero lo más gracioso Es que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Ah, coño Lo más gracioso aquí Es que Si no hubiera hecho eso, Knuckles No hubiera podido progresar en el juego Por lo que más que hay Impedirme algunas cuestiones Me está ayudando Gracias, Knuckles Pero bueno Esta es High Drosity Zone La zona de agua Del jueguito Bueno, bueno Hay que conseguir escudo de agua Sobre todo aquí Coño, no la piraña Esas pirañas son Una mierda, eh Total A ver, vamos a estar Creo que había El escudo estaba más acá Por lo tanto hay que tener cuidado Ah, coño A ver, es que Si no, ya sé que nos empezamos a morir Por lo tanto aquí Ya Genial Ya no nos movimos Ya Esta zona tiene un temazo Es, amigos Sobre todo el acto 2 Que también te excita Lol, bueno, bueno Es que sí, en serio Te genera una buena Una sensación de placer Escuchar la música de este juego En serio Bueno, ya Es que en serio Todo tan bien diseñado Y sí En aquel entonces se vendía Este juego como Solo tres veces más grandes Y no mentían, eh No mentían Sí, sí son tres veces más grandes Que las de Sonic 2 Incluso hasta más, eh A ver, no habrá nada por aquí Eh, ok Ah, ajá Es que en una de esas por aquí está Sube Sonic Ah, la pendiente Ok Es que no es esta Por aquí se esconde algo Ah Eh, eso fue un troleo Eso me subió un troleo De mierda Ah, corremos por el agua Como el Jesus Pero bueno Pues continuamos por aquí Eso es lo bueno Para ser en Sonic Mania Eso también El Jedi Land El Acto 1 En Sonic Mania Plus Modo Encore Cuidado con las pirayas Porque Estaba aquí Para joderte la vida Exámenes, amigos Pregunta examen Más bien ¿Para qué sirven las pirayas En este canal? Para joderte la vida, coño Ah, mira Ahí está la mano Que nos agarra Y nos manda a cagar Ah, Tens ya se va a ahogar Cuidado Pero como es en serio Tío, tío Así en realidad no pasa nada Tupi, 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 tupi Tens Ten cuidado Te vas a ahogar Ya, se murió Tens Pero ahorita regresa Ahora, a ver Reza como Jesucristo Resucita el tercer día Ah Todo de mierda, coño Carajo Bueno, ya Coño Odio a esos enemigos En serio Los odio Eh, ok, no Creo que tenía que devolverme ahí Para la zona especial Pero bueno En la próxima zona Puedo ganar un par de Zonas especiales Ay, no te creo Este jefe No me gusta De hecho también Por la presencia de Onigmaría Ah, coño Vale El anillo El anillo, please Es que a ver Aquí tenemos que Nomás que comentar Es empezar a pegarle aquí Por lo tanto a ver No, no jodas Bueno ya Tails Tú puedes pegarle también ¿Sabes? Coño, Tails Es que muerga No, a ver Aquí saltamos Saltamos Dime que lo puedo matar Ya, perfecto Lo matamos A ver Dime que me dan algo No, no me dan nada Es que los letras Sí te pueden dar premios De vez en cuando Pero bueno Acabamos el acto 1 De High Ross Ahora vamos al acto Número 2 Que empieza la continuación Como podrán saber Este temazo me encanta Tupi, 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 tupi Tupi, tupi, tupi Sobre todo Se pone bastante bueno Aquí la famosa parte Del muro A ver, amigos Wall We need to build a wall A fucking wall A ver Una vida extra Ah, maldita Maldito tema De vida extra Me estás jodiendo la vida Esta parte me encanta Tupi, tupi, tupi Tupi, tupi, tupi Ya Hemos superado la parte del muro Con satisfacción Este acto está más rápido Y frenético Que el acto anterior El tobogán de las maravillas Tupi, 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 tupi Tupi, tupi, tupi Tupi Ah, coño de la madre Casi me cagan los tibones De mierda Tibones El tobogán de las maravillas Es amigo Ya saben Es que a ver aquí Hay que ir Yo creo que a este lado No, no, no A este lado Entonces creo que a más allá Estas plataformas están raras ¿Ok? Tupi, tupi, tupi Tupi, tupi Ay, 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 ay Eso te va Sergillo Tupi, tupi, tupi Dime que llego Ah, que troll No, marico Ey, me acabas de trollear Muy feo Ya te odio Ah, me cago en 10 Ah, marico Marico Tupi, tupi, tupi Se activan los ventiladores del mal Aquí no hay manita Bueno, entonces pues Manita arriba, mis amigos Por favor Putas hay Eh, corramos en el agua Como el Jesus Es que en serio Mira en esa velocidad Era inédita En niveles como Hidrosity Zone Digo, no Labyrinth Zone Esta es Hidrosity Zone Disculpen Ya saben que no dormí A veces, amigos Pero bueno Otra vida extra Tenemos 7 Número 7 Estos son Los 7 momentos De haber perturbado Desarrollantes a Knuckle Segundos Tupi, tupi Tupi, tupi Tupi, tupi A ver, aquí cuidado Porque nos pueden trobar bien feo Pi, ru, 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 ru Pi, 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 pi Oh, que rápido Varico Que excitante Esta esta velocidad Ajá Ok, vamos por la quinta esmeralda Ya A ver Esto como era Ah, ya creo que era para acá Bueno, siempre pierdo en esta Pero bueno Obtenemos la esmeralda De color Gris No me preguntan Por qué es gris Y el nivel es otro color Pero bueno Ya la tenemos, ¿no? Ya tenemos 5 Por el culo de la Inco Y si hubiera agarrado Una esmeralda En el acto pasado Pues ya podríamos Tener las 7 En esta ocasión Pero bueno El próximo video Sin falta Hydro se utilizó Un acto 2 Tupi, tupi Coño, me caí No te creo, huevón Ah, hijo de concha Ay, ayuda Ayuda Estoy en el agua Y estoy indefenso Ya Tupi, tupi Ah, cuidado ahí Te puedes morir Ey, oye, amigo Te puedes morir Ey, ten cuidadito Porque te mueres Tupi, tupi Este tema Eso, en serio Tu Ture, ture, ture Ture, ture, ture Ay, ya, ya, ya Ok Me jodiste el tema Invencibilidad Ture, ture Ture, ture A ver, ¿había algo a este lado? Aparte Danilo, sí, un troleo El tobogán de las maravillas El tobogán del McDonald's Uy Ya, vamos a pasar por aquí Parado, la verdad Ok Eh, nada Aunque bueno No estaría nada mal Hubiera necesitado otros anillos Pero bueno Más anillos, más bien Para poder entrar unas A un bonus Pero bueno Ya que Ture, ture Tupi, tupi Nos agarra la mano Y nos vamos por el tobogán del McDonald's Uy Ahora corremos en el agua Vamos rapidísimo Por la velocidad de la luz Conchetumare Ahora vamos por el escudito Y más arriba Hay una zona especial Por lo tanto Vamos a ver si puedo llegar Con la inercia Y no, no puedo llegar Por lo tanto Vamos por el otro lado No pasa nada A ver, cuidado con el Ah, el muérgano feo Que le trolea Bien feo ¿Por qué es un feo de mierda? Ey, ye, 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 ye Ye, 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 ye Es que te, coño Que temazo Era este lado Entonces tenemos que agarrar el tubito El cilindro El pepsilindro Y ahora si os puedes ver La número 6 Número 6 Por lo tanto Aquí tenemos que ir dejando El camino vacío Para que no haya tanto problema Porque no la podemos cagar Bastante Porque nos podemos quedar encerrados A estos amigos Y eso no es bueno No es chévere No es bacán No es enjoyable A ver Coño de la madre Me temía que fuera a pasar esto Por lo tanto Ahora tenemos que estar Buscando las mierdas Buscándolas Ok, aquí hay dos Es verdad El día número 6 Que es el color Rojo O Si es rojo ¿Verdad? Ok, muy bien Nos pasa así como naranjo No sé por qué No, no te las dan No sé por qué Están de distintos colores En todos lados Pero bueno Ya tenemos 6 esperaldas Nos falta una Que la conseguimos En la próxima parte Sin falta Pero bueno Hi, Rosy Dizona a todos Tupi, 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 tupi Tupi, tupi, tupi Tupi, tupi, tupi Ahora Aquí está nuestro Amiguísimo El enemiguísimo El Nackle Aunque sí les digo Si no apretar el botón Pues No podríamos Seguir con esto Por lo que gracias Nocos Nos fuiste de mucha ayuda Pero bueno Ahora sí Llegamos con el jefe Tupi, 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 rey Eso no fue de ayuda Ah, es que a ver, ese era el momento Coño de la madre, coño de la concha Tuki, 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 tuki Es el amigo horror Coño, es en serio Sonic Ah, ¿por qué? El insta escudo no fue de ayuda en esta ocasión No fue efectivo, bueno ya, ahora sí fue efectivo Efectivo, otra head up Efectivo, coño, aquí hacemos todas las reacciones En serio, bueno ya Adiós robot, y te jodes, bueno ya Ahora terminamos, hoy estamos con Hybrothly Soul Y también se acaba este video, no Vamos a matar el video, pero bueno, ya Esto fue todo, por la parte 1 Sonic 3 and Knuckles, regrabando para hacer Genesis La próxima parte que es la número 2, pues continuamos con este juegazo Hermosísimo, divino de dioses Con la Marble Garden So, por lo que veis amigos, se me cuidan, adiós